¡Muy buenas tardes amigos! Yo soy Rubeck, bienvenidos a mi canal. ¿Qué es esto Rui? ¿Herso? ¿Heroes? No, Browsers. Yo dije que iba a comenzar con otro tipo de juegos que subir en este 2019. Aquí dejo un enlace aquí arribita en que yo detallo qué tipo de juegos voy a subir en 2019. Y este era uno de ellos, Browsers. Browsers es el último juego que ha sacado Supercell, creador de Clash Royale, éxitos en el móvil. Obviamente es de móvil este juego, yo lo estoy jugando en tablet, sin duda alguna, pero no me molesta, yo no soy de los que juego esto o lo otro, para nada. Yo juego lo que me divierta, así de sencillo. ¿De qué trata esto? A diferencia de los otros dos juegos, es un juego un poco más de shooter. Como una especie de Counter Strike, entre comillas. Una especie de combinación de un shooter con... con estrategia. ¿Me explico por qué? Porque todos los personajes, Brawlers, héroes, como le quieras llamar, tienen habilidades distintas, disparan distintos, y por lo tanto tienen counters y otros no. ¿Me explico? Uno son contra el otro, otros son buenos en un mapa que otro, ¿me explico? No es como un control extra, en que todos los polis son igual que todos los polis, y todos los asesinos son iguales, o ya no sé, como los terroristas son iguales, ¿me explico? Entonces básicamente aquí son todos distintos. Unos son sanadores, como la que estoy mostrando en pantalla, pero hay otros que son más al estilo larga distancia, como por ejemplo, Brock, básicamente. Este es un video dirigido básicamente a mis suscriptores, que están acostumbrados a un tipo de contenido, tipo de juego, para quizás les atraiga el juego. Si no les atrae, no importa, o sea, no se van a morir por ello, no me van a morir por ello. Y también para las personas que están, que incluso siendo suscriptores o no, están viendo mucha publicidad del juego, quieren tratar de instalar el juego, y están buscando un juego en móvil que les sea interesante para divertirse cuando van al trabajo. Aquí está, este es el juego ideal, sin duda alguna mucho viciado en esto, ha tenido mucho éxito este juego. Y sin duda alguna en el competitivo, me parece que lo vamos a ver, porque se ve muy, muy atractivo. El juego anda súper bien, súper cómodo, ¿me explico? Y vamos a ver de qué trata. Brawlers, Brawlers, obviamente los héroes, ¿me explico? Hay dos, hay 22 que han salido, mejor dicho, yo tengo 16, como ven en pantalla. Cada uno o dos meses están sacando uno, va a salir uno ahorita en febrero, uno nuevo, un sanador. No es muy difícil obtenerlo, así que yo he comenzado a jugar hace dos meses, menos de dos meses que se estrenó mundialmente en Android, y ya tengo lo que tengo. Es verdad que le he dado bastante, he jugado bastante, pero tampoco es que es una cosa súper complicada, ¿no? ¿Cómo se obtienen los Brawlers? El oro, como medio digital del juego, también se obtiene en cajas. También lo puedes comprar con dinero real, pero no me quiero meter mucho en eso, ¿me explico? La tienda tampoco me quiero meter mucho en eso, compras oro, gemas, los propios Brawlers, pero no recomiendo para nada. Social, un grupo, crear amigos y demás, o tener un club, lo que llamaríamos un clan, por decirlo así. No me quiero meter mucho en eso, lo que quiero es mostrar el juego, cómo es la jugabilidad del juego, básicamente lo que me importa. Las copas, las copas, si bien, si nos vamos a los Brawlers, cada Brawler tiene una cierta cantidad de copas. Cada vez que vas jugando, depende de la posición, si ganas o no y demás, te dan cierta cantidad de copas que vas subiendo con cada Brawler. La sumatoria de todas las copas de los Brawlers es tu nivel de copas tuya como Roybeck, como Roybeck, como tu cuenta, ¿no? Entonces, 5100 copas quizás las vea mucho, quizás lo sea, la verdad, pero, le he jugado bastante, pero tampoco es que yo sea super pro, me falta muchísimo para mejorar, pero aprendo todos los días y soy siempre mejor, aprendo muchísimas cosas de los profesionales, ¿no? Entonces, ahora Roy, ¿cómo se tienen los Brawlers? ¿Cómo tengo oro y cómo los subo? ¿Qué se trata cada Brawler? Cada Brawler dispara distinto, como he dicho, y tiene un nivel, cada vez, como su, lo van mejorando, ¿me explico? El máximo nivel es 10, en este caso se le llama Fuerza, ¿me explico? Yo lo tengo en rango 5, si bien casi todos los tengo por mejorar, porque guardé hasta este día para mostrarlos en el canal, o sea, llevo un mes ahorrando dinero, por eso ven que tengo mucho oro, pero en realidad, cuando suba esto se me irá, prácticamente. Pero era para que lo vieran al canal, lo voy a subir en el otro vídeo, tengo muchísimos por mejorar, pero como ven, tienen Fuerza 5 la mayoría, Fuerza 4 uno que otro, este es Fuerza 3 porque me recién me la acabo de obtener, ¿me explico? Me acaba de salir, pero entonces de eso se trata, ¿no? De subir el nivel, y mientras aumenta cada nivel, sube obviamente el ataque normal, el super, que viene siendo como un ataque especial, y la salud, básicamente. O sea, obviamente es más fuerte mientras sube el nivel. Entonces, ¿dónde obtienes? Ah, por cierto, los subes con puntos de fuerza, esto está aquí, que son ese rayito que aparece al rosado. ¿Cómo tienen los puntos de fuerza? Con cajas. ¿Cómo tienen las cajas? Sé que es muy rápido, pero quiero dar una breve introducción de todo, ¿ok? De todo. ¿Cómo tienes todo eso en cajas? ¿Y cómo tienen las cajas? Con estas fichas. Entonces, cada 100 fichas, te dan una caja. ¿Y cómo se tienen las fichas? Las fichas te dan 20 gratis cada 2 horas. O sea, cada 10 horas te van a dar una caja. O sea, 100 fichas a una caja, básicamente, ¿no? Pero hay otra forma de conseguir fichas. Cada vez que vas subiendo cada personaje, cada cierta cantidad de copas, te van dando 10 fichas, 10 fichas, 10 fichas, 10 fichas por brawler, ¿no? Y lo otro es, cada vez que vas subiendo tu nivel personal, te dan 20 fichas, que es el 75 que aparece aquí. O sea, 20 fichas cada vez que subes un nivel. Entonces, son múltiples formas de ganar fichas. Hay otras, pero no me quiero enfocar mucho en eso, ¿ok? Básicamente, yo casi que diario abro entre 2 y 3 cajas diarias. ¿Me explico? Que te dan de todo. Te dan oro y todo eso. Las cajas grandes también es otra forma de conseguir puntos de fuerza, oro y todo eso. ¿Me explico cómo se consiguen las cajas grandes? Cada vez que roto un mapa, por cierto, los mapas rotan cada 24 horas. Para que pueda haber jugabilidad, soltura al juego, pueda haber viendo cosas variadas. ¿Me explico? Y por último, lo que vamos a ver es el modo de juego. Pero antes de entrar ahí, los mapas varían cada 24 horas. Y cada vez que sale un mapa nuevo, te dan 10 fichas grandes. Solo dándole click, básicamente, ¿ok? Y además, te van a ganar esta ficha. Si los ganas, si ganas el mapa, pues que no es nada difícil ganar una partida, ¿ok? Ganas una y te dan una ficha grande. Por lo tanto, los mapas rotan cada ratito. Por lo tanto, se diría que cada 3 días vas a obtener fichas suficientes, 10 fichas suficientes. No, Felipe ahorita no. Para coleccionar 10 fichas y por lo tanto una caja grande. Una caja grande es más o menos 3 veces lo que contiene una caja pequeña. Entonces, más o menos, hay múltiples posibilidades de conseguir todo eso. ¿Qué fácil la probabilidad? Por supuesto que no. Pero, no es tampoco tan difícil, es súper divertido. Y ahora vamos a entrar al juguito del tema. Los modos de juego. Brawl Stars tiene 5 modos de juego. Lastimosamente, ahorita, solamente hay 4 activos. Tipo de activos. Porque el de abajo no se cuenta. Todos contra uno no se cuenta, ¿ok? Eso nos vamos a meter después. Hay 5 modos de juego de los cuales activos hay 4, ¿ok? Atrapa Gemas, Supervivencia, Atraco, Brawl, Balón, Brawl y Casa Estelar. Que Casa Estelar no está activo ahorita. Me explico, me imagino que obviamente, ya para mañana ya lo tengo, obviamente. Y además, cada modo de juego tiene múltiples mapas distintos. Que por allí. O sea, el activo ahorita de Supervivencia es este mapa. Y ya lo vamos a ver. ¿Cómo funciona cada mapa? El juego estelar, el modo de juego estelar. Que, de hecho, es la promoción que hace Brawl Stars. Y estoy seguro que el competitivo se ha direccionado a eso. Es Atrapa Gemas. ¿Me explico? Atrapa Gemas es conseguir el primer equipo que consiga 10 gemas de una caja central que aparece en gemas cada cierto periodo de tiempo. Coleccionar ahí las gemas. Y el primer que coleccione 10 aparece un contador de 15 segundos para tú mantener las gemas. Si las pierdes, se elimina el contador. Es el primer equipo que dure en mantener 10 gemas en su poder sin perderlas durante 15 segundos, básicamente. Es un mapa estratégico. Mejor dicho, un modo de juego estratégico, sobre todo. Supervivencia es una especie de Fortnite, juegos del hambre, en donde 10 players, jugadores, brawlers, distintos, separados, pelean un mapa en común y se van eliminando uno por uno, todos contra todos. Te dan copas, depende de la posición que llegues, básicamente. Y básicamente eso, ¿no? Y el mapa se va achicando en el tiempo, así igual que todos esos, tanto Fortnite como Juegos del hambre, son el mismo diseño, básicamente. Y es el mismo forma. Es básicamente el mismo juego que yo más practico, pero es porque no tengo todavía un equipo diseñado, ¿no? Atraco es un 3 contra 3, igual que Atrapa Gemas, por cierto. Pero, en donde cada uno custodia una caja fuerte que tiene cierta cantidad de vida y el primero que destruye la caja fuerte, gana, básicamente, ¿ok? Y Balón Brawl es el primero que obtenga dos goles, o sea, un juego de fútbol, básicamente. Lleva el balón, además de disparar y todo eso, tiene que ir llevando el balón a la portería contraria. Y el primero que haga dos goles o el que esté ganando en los dos minutos, gana, básicamente. Entonces, eso es todo. Ahora, vamos a jugar en cada tipo de modo de juego. No me importa si ganar o no, creo que la repetición, o mejor dicho, la grabación va lento. Sí, porque me he dado cuenta que va algo lento con esto, porque va directo desde la tablet y es como que se recalienta mucho, creo yo que es por eso. Pero vamos a igual jugar. No me importa si ganamos o no, para mostrar un poquito el modo de juego o cómo se juega. Y vamos a jugar con Fran, porque es un personaje que tengo con bajitas copas, no me importa tanto perder copas. Vamos con atrapajemas y vamos sin más, ¿ok? Estoy jugando en la tablet a ver cómo va. ¿Vale? Sí, me anda algo lento, pero bueno. Fran es un... sí, es algo lento. ¿Vale? Sí, me anda súper lento, ¿eh? Aquí debe estar este Fran. Creo que hay uno escondido por allá. ¿Vale? Como ven, van saliendo gemas desde el centro. Yo voy a curarme un poco. Muy bien. Oh, se quedaron con las gemas allá. Le di, pero está atrás. Vente para atrás, ¿eh? Ellos tienen seis gemas. La verdad es que estoy súper lento, ¿eh? Pegado. Me voy a meter detrás del árbol. Vale. Oh, me quitó. Ah, perdimos, creo. A ver, ve. Empieza la cuenta atrás de 15 segundos. La verdad es que te ha pegado el juego, ¿eh? Ellos se van a echar para atrás inteligentemente. Claro que así. Y perdieron. Es como yo, me anterieron 10 gemas durante 15 segundos. Básicamente ganan. De eso se trata. De eso se trata. El juego es mucho más estratégico de lo que parece. ¿Me explico? Es decir, el posicionamiento de los equipos. Cada héroe es distinto en cómo se tiene que posicionar. Lo que pasa es que el héroe me va... El juego me va algo lento, pero no hay problema con ello. Es decir, yo solamente quiero, por ahora, en este juego, mostrar cómo funciona. Es mucho más estratégico de lo que parece. En supervivencia, como saben, y como les he dicho, es una especie de... Todos contra todos. Y va ganando... Se trata de llegar lo más rápido. Mejor dicho, se trata de quedar entre las primeras posiciones. Me va a dar duronita. Me voy a ir. Me robo las cajas yo. Y me voy para el centro. Voy a sanarme algo. Ya hicieron las del medio, ¿no? Por lo menos lo hice expulsar, ¿no? Al dar... Hay un primo en el centro. Ahí está el primo. Me va a robar una ya. Yo me quedo con seis. Y creo que me voy a salir, ¿eh? Porque hay seis todavía. Estoy bien con seis cajas. Vale. Creo que también voy lento, creo yo. Es por el personaje también, o me siento lento. Como es un personaje nuevo que recién me salió, me siento algo lento. No, creo que sí. Ah, mira, ahí hay alguno. Un primo con tres. Como ven, cada personaje dispara distinto. Este es un personaje de daño en área. Tiene mucha vida, por cierto. No me voy a meter en el centro porque este tipo de mapa... Oh. El primo eso sí me hace contener al primo. O sea, cuando se me acerca el primo, y además que yo soy muy lento... Quiero cargar mi ulti. Mi ulti es de las mejores del juego por el hecho de que prácticamente te eliminas a un héroe, ¿no? O varios. Porque lo dejas pegado. No quiero meterme todavía en el centro. Hasta que haya un poquito menos. Porque puede ser que haya uno o dos en el centro, ¿eh? Creo que me voy a meter por este lado. Vale. Hay dos por allá. Me puede saltar el primo, ¿eh? Pero yo lo que quiero es soñarlo. Se escapó, pero va a morir ahí, ¿eh? Vale. Ya tengo siete. El primo ya se salvó. Pero ya va a morir, ¿eh? Dejé de usar, por cierto, hay dos formas de ataque. El manual, que de primer puesto. El manual que tú diriges el ataque. Y sobre todo más para larga distancia sirve de eso. Y el otro es el auto-bind. Que es como disparar directo. Lo que pasa es que el problema de eso es que solamente dispara a lo primero que vea. ¿Me explico? Entonces, sobre todo sirve para cuando tienes a alguien muy cerca, básicamente. Primer puesto, muy bien. ¿Me explico? Fran es muy buena para sobrevivencia. Es muy completo, ¿ok? El otro modo de juego es el balón rural. No, ahorita Felipe no. Balón rural. Que es muy bueno también para Fran. Fran es bueno para este mapa. Porque el daño a Arel le permite matarlos. Y así alguno de mi equipo llevar el balón, ¿ok? No es muy bueno para llevar el balón porque es lento. ¿Me explico? Pero ya van a ver este tipo de juego. El balón aparece en el medio. Hay uno aquí, ¿cierto? Mientras llevas el balón, no puedes, no puedes. Hay un bull aquí, ¿eh? Vale, no puede morir. ¡Ay, qué pasó! ¡Uf! Ya. No debería llevarlo yo, ¿eh? No me gusta. Voy a ir. Mientras estás. Vale, perfecto. Voy a llevarlo. ¡Disparo! ¡Ah! En el aire. ¡Uf! Mientras tengo el balón, no puedo disparar. ¿Me explico? Entonces, claro, es lo que hace difícil también. Si es importante matar, voy a abrir aquí el camino, ¿eh? Por eso es bueno, Fran. Por esto. ¡Disparen! ¡Agarren la pelota y disparen, babies! Colazo. Es muy bueno, muy bueno, Fran en ese sentido, porque los deja pegados y pueden matar a varias en una. Me encanta mucho Fran en este mapa, ¿eh? En este modo de juego, mejor dicho. Voy a sanarme. Me voy a meter aquí. Voy a sanarme un poco. Mi equipo ha muerto, ¿eh? Mi equipo ha muerto y yo estoy algo lejos. Necesito que lo paren. Necesito que lo paren. Necesito que lo paren. Vale. He hecho todo mal, creo, ¿eh? Voy a dejar los pegados. Creo que la distancia me gana. Golazo de tomate. Golazo. Sigo subiendo copitas sin problemas. Por cierto, además que mientras más subes copas, el juego te va regalando cositas. Punto de fuerza, caja y las mega bra o mega caja que obtiene 10 veces lo que tiene una caja normal. Pero solamente lo consigue aquí o comprando, ¿ok? Entonces, el otro modo de juego que vamos a ver por el día de hoy es Atraco. El Atraco no es bueno, Fran. Entonces, ¿qué voy a hacer? Para que vean otro tipo de personajes, voy a jugar con Ricochet. Que es otro tipo de personaje distinto. Voy a crear un amistoso, o sea, jugar con bots. Y voy a jugarlo en balón. Voy a jugar, perdón. Voy a salir aquí. En Atraco. Atraco, crear amistoso y ahí. Para que vean cómo funciona, ¿no? Y que vean otro tipo de héroe, ¿no? También. De hecho, voy a jugar con Pan, una supervivencia. Que es otro tipo de héroe que es más como su porno. Si se ve, mira cómo dispara a él, ¿no? Él rebota las balas. Es un tipo de... Es el único que hace eso. ¿Me explico? Son especiales. Obviamente, mis personajes son bots, ¿no? Entonces, se van a caer en todo, ¿no? ¿Vale? Si me hagan del juego lento. Porque este personaje no es tan lento, ¿eh? Voy a morir aquí. De hecho, otra idea es bloquear balas. ¿Me explico? De hecho, se trata la idea. En todo lo juego de Shurler, la idea es bloquear, ¿no? Se están tragando todo el daño. Claro, son bots. Pero de esto se trata, ¿no? ¿No? Ese es el útil especial de Dynamite. Me tragué todo porque estoy lentísimo. Ni siquiera me puedo mover de los lados. La idea es hacer esto, mover así. Pero me siento algo lento, ¿no? Vale, me lo tragué gratis. Y nos están dando bastante duro. Igual las cajas no se han dado todavía nada, ¿no? Bueno, repito. Esto es bots. Esto es lo que sea. Tengo mi ulti activa. Como ven, este círculo amarillo lo tengo activa. Vale. Voy a esquivar un poco. Si puedo. Vale, perfecto. Me esquivo. Está muriéndome equipo. O sea, los bots de ellos son mejores que nosotros. Le voy a dar a la caja. ¡Ay! No me di cuenta que estaba en el murito, ¿eh? ¿Me van a matar? Vale, perfecto. Pero le di a la caja. De eso se trata. Hacerle daño a la caja, ¿no? Poder llegar. O sea, mi equipo como es bot, igual que el de ellos, ni pendiente como de la caja. Lo que está pendiente de matar. Ah, ahí dispararon algo, ¿eh? Vale, ahí lo maté. No me he dado cuenta que había estado el barril. ¡Uh! Me lo tragué todo. Me voy a mover para esquivarlo, pero este no me lo esquivo. ¿Ya? Entonces, si no hemos destruido ninguno la caja, ha llegado a 0%, el que haya hecho más daño. Es decir, ahorita nosotros estamos agarrando porque le queda 85. Y la de ellos queda 93. No, no, no. Chupar atrás. De eso se trata, más o menos en el atrasco, ¿ok? Es el musgo que a mí particularmente menos me gusta porque es menos estratégico, básicamente, ¿no? Se vamos a abandonar al amistoso. Y que ven a otro tipo de héroe. Como por ejemplo lo es Pan. Pan es un sanador, una sanadora, básicamente porque es mujer, ¿no? Y vamos a jugar supervivencia porque es de las mejores en jugar supervivencia. Para que vea cómo funciona. Pan es de larga distancia, sí, pero no es que haga tremendo daño. Funciona también como un buen tanque, tiene bastante vida. Vale, voy a tener estas. Las cajas en supervivencia Es como aumentar un nivel del héroe Entonces bien He empezado bien Porque he tenido dos cajas al lado Con ella me prefiero acercar Uff, disparé de gratis Tengo dos cargas Esas son las cargas, debajo de la vida Tengo nueve cargas Tengo tres cargas, perdón Hay todavía nueve brawlers No me quiero meter mucho en el centro Ya se abrieron todas las cajas Voy a seguir rotando Viendo que hay Si me anda algo lento, siento Me siento algo como lento Ese fue que estoy grabando Aquí verifico que no hay nadie escondido Porque ocurre mucho Alanita mientras la mantenga a la distancia Perfecto Quiero tratar de pegar Para así poder activar el ulti Para que vean Cuál es el ulti de ella Que es una especie de sanadora Vale, ahí le di varios Ahí le hice el autobind O sea, el autodisparo Vale, le empecé a dar Ahí le di casi todas La verdad Como ven, dispara como tuerquitas Todos disparan distinto Poquito ya me falta Para tener el ulti Quedan ya cuatro Queda la anita Y dos más Que no sé cuáles son Porque aquí estoy pendiendo con la anita Vale, ya tengo el ulti Como ven Hago esto Y este es mi ulti Un totem sanador Que va curando en el tiempo Ya me mató este Porque me mató Ah, es que tenía catorce ¿Cómo tuvo catorce? Es imposible que perdiera Es imposible que Es imposible que el pierda Básicamente así funciona ¿No? De hecho Que de cuarto a tercero Perfecto Tercero me vale Son cuatro copitas Súper, súper Eficiente Ven como es Todo héroe distinto Cada uno es bueno En ciertos sentidos La combinación de tres héroes En mapas de tres Es muy importante Entonces Espero que hayan disfrutado Este review Esta visión general De como es todo esto Que pasen un lindo fin de semana Me comentan Que tal les gusta el juego Si lo juegan Si les parece bien Si les es atractivo Igual yo voy a seguir subiendo Espero que pasen Una linda semana Chau chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!